Esta misma noche, Pasión Cristal tenía agendada una lucha en Acapulco, pero desapareció en la madrugada. A través de las redes sociales confirman la muerte de Pasión Cristal, luchador exótico de 44 años, Juan Gabriel Sendela, su nombre real, gozaba de gran popularidad en el circuito independiente como integrante de la facción Las Xotas junto a Jesse Ventura y Diva Salvaje. Este mismo miércoles, Pasión Cristal tenía agendada una lucha en un restaurante de Acapulco, Guerrero, pero desapareció en el mar durante la madrugada. A falta de información oficial de las autoridades del estado, así como la localización del cuerpo, se sabe que el querido luchador se ahogó. El próximo domingo tenía pactada otra función en la arena Naucalpán, en uno de los eventos de más tráfico de la International Revolution Group. En 2019, el luchador estuvo a punto de perder la vida en dicho recinto, donde fue víctima de una llave mal aplicada desde la segunda cuerda del ring. Pasión Cristal nació en Villahermosa, Tabasco, donde inició su carrera en 1994. Fue precursor de la lucha libre LGBT junto a Pimpinela y Cassandro en AAA. Descanse en paz.